Canal M Good evening The Year Qué bueno que continúan con nosotros disfrutando de la programación de Canal M Desde México para todo el mundo, Canal M Un canal creado con la moda, manualidades, la belleza y todo lo que busca la mujer actual Vamos a continuar ahora con la sección de horóscopos en Canal M Pisis No seas tan sensible y sentido Esto te deprime incontrolablemente Utiliza toda tu carga energética para obtener lo que anhelas en estos meses Recibirás dinero de una deuda atrasada Trata de no gastarla o por lo menos no todo Si vas de vacaciones y principalmente a la playa Cuídate del sol No es recomendable por el momento para tu piel Vístete de blanco durante estos días Canal M